Tiene que ver con García Pareja, que fue entrevistado justamente en nuestro programa, en nuestro canal, en Sonda Diario, por Federica Mariconda. Y entonces, esto, una denuncia que estaba realizando este hombre por una acusación que tuvo por un abuso sexual. ¿Un empresario puede qué? Exactamente, bueno, se hizo la investigación, se determinó que en realidad lo que había sido la Cámara G se la había estado viciada, que había estado dirigida, bueno. Entonces, estas acusaciones que ahora está tratando de realizar García Pareja para poder recuperar ya, no solamente la libertad, porque ya la recuperó, sino también el contacto con sus hijos. Pero, Hugo Lescano, quien es un especialista mundial en el análisis de la comunicación no verbal, pudo observar esta entrevista. Director del laboratorio. Exactamente, de comunicación no verbal. Hizo este análisis y le damos la bienvenida a nuestro programa en Dinámica Informativa. Hugo, ¿cómo te va? José González, Raúl Farrante, saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias, gracias por la invitación. Nos estaba escuchando atentamente. Este tipo de situaciones, este tipo de casos, son muy interesantes para nuestro laboratorio. que no solamente porque esta vez ocurrió en San Juan, pero nos interesan siempre los análisis que están relacionados a causas judiciales, ya que nuestro laboratorio hace peritajes de este tipo judiciales históricamente, en otros casos también muy relevantes de la sociedad. Y nos pareció muy interesante la nota porque la cámara lo toma al empresario muy de cerca y además fueron minutos suficientes como para hacer una valoración de su lenguaje corporal. Bien, ¿y cuál es la valoración que pudiste hacer, obviamente con tu laboratorio, con respecto a García Pareja? En realidad, lo que vimos, lo que... y queremos aclarar esto porque hay gente que no sabe o piensa, por mis conferencias, que nos dedicamos exclusivamente a detectar mentiras. Claro. La conferencia más importante con la que he recorrido el mundo es cómo detectar mentiras, porque es atrapante siempre para las personas ver si podemos aprender a ver lo que hay detrás de las intenciones de las personas. Sin embargo, para decirlo de una manera más técnica, el laboratorio de investigación en comunicación no verbal lo que hace es analizar el grado de congruencia. La congruencia que existe entre lo que estamos diciendo y lo que nuestro cuerpo expresa. Por esa razón, en esos minutos en el que el empresario Parejas estuvo hablando con la periodista Federica Mariconda, pudimos hacer una valoración completa de esa congruencia. Prácticamente todo lo que él dice tiene un altísimo grado de congruencia. De hecho, ha hecho gestualidades inconscientes que ni siquiera están reveladas como gestualidades conocidas por la mayoría de la gente para que alguien diga, ah, sí, seguramente hizo eso porque alguien le dijo. Cuando él comienza la entrevista, él tiene su dedo pulgar, hay una mano que toma el dedo pulgar. Esa es una gestualidad. Es justo cuando la periodista lo presenta, él comienza en silencio a escuchar la presentación y él tiene la mano tomando un dedo pulgar, ocultándolo. Y ustedes saben que este comportamiento se ha estudiado en todo el mundo hispano. Históricamente, cuando aparece el dedo pulgar, que es un emblema cultural, por lo menos en el mundo occidental, en nuestro continente, nadie necesita traducir este emblema. Cuando el dedo pulgar está visible, todo está bien y hay una infinidad de comportamientos en los que ocultamos el dedo pulgar, ya sea envolviéndolo con la misma mano o tapándolo con la otra, cuando no nos sentimos a gusto y cuando sentimos que las cosas realmente están mal. Tan mal como fueron expresadas, porque él expresa un panorama desolador, se quebró anímicamente en un momento, pero ya el cuerpo anticipaba esa emoción real que él tenía al ocultar el dedo pulgar. Recuerden que hay una fundación canadiense actualmente que ha viralizado un gesto para indicar cuando una persona o una mujer está en una situación de violencia doméstica, habla en un Zoom con una amiga y este gesto se ha viralizado, justamente ocultando el dedo pulgar, para demostrar, pedir ayuda de que las cosas no están bien. El empresario lo hizo de manera inconsciente al comenzar la comunicación, posteriormente lo más llamativo es su paralenguaje, como él no se manifiesta exaltado, tiene pausas que son propias de una persona que explica su padecimiento desde una versión genuina emocional. Si hubiese habido algún tipo de simulación, el cuerpo hubiese manifestado la fuga, que llamamos así como un filtro, donde se muestra una gestualidad distinta a lo que el empresario verbaliza. Claro. O sea que en el caso del empresario, cuando él hace su declaración, emocionalmente los gestos le salen, digamos, como para que se pueda entender así simple y llanamente. De lo contrario, habrían algunos movimientos o gestos que mostrarían que estaría actuando, entre comillas, o que estaría tratando de evitar... Me entiendo, no diciendo la verdad. O tratando de evitar una emoción que no es la que quiere transmitir. Exacto, exacto. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Lo vemos esto en algunos anuncios políticos en toda América Latina, donde nuestro laboratorio trabaja para identificar los discursos. Entonces hemos tenido a funcionarios, inclusive en Argentina, que decían, vengo para dialogar porque creo que esto se resuelve con diálogo. Y cerraban las manos, que es el emblema de la ira. Y si ustedes le bajan el volumen a eso, el subtítulo corporal bien podría decir, vengo para pelear, para explicarles cómo son las cosas. Esas contradicciones. Si yo vengo para pacificar, seguramente mis palmas van a estar abiertas, o puedo acomodarlas y decir, bueno, a veces nos ponemos de acuerdo, aunamos criterios. Pero la postura de la ira nunca puede estar acompañando la verba que habla del diálogo. En este caso, solo para poner un ejemplo y que sea entendible, durante la conversación, el empresario pareja se vio a una persona que está angustiada, se vio a una persona que se siente en desventaja. Literalmente él se siente vulnerable, está en desventaja, se siente que hay un momento donde él dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Él hablaba sobre la justicia. Dijo, ¿qué tengo que hacer entonces yo? Ampararme detrás de mi paternidad. Dijo, hizo este gesto, tengo que inmolarme. Cuando dijo inmolarme, colocó las manos, que serían un formato prácticamente de punta, de lanza, y aplicadas debajo del esternón. Por esa razón, si esto fuera un peritaje judicial, yo mismo hubiese recomendado acompañamiento psicológico para el empresario, porque él está realmente angustiado. No sería buena idea, más allá de que seguramente él es una persona con cierta fortaleza, habló de la fe y se lo mostró muy calmo, la angustia que tiene parejas es real. Y apuntar hacia su propio cuerpo, hablando de inmolarse detrás de la paternidad, por más que sea una palabra metafórica, habla de un grado de angustia, de una situación muy dímida. O sea que, en el caso que nos ocupa, la gestualidad de García Pareja condice con lo que él está contando. No hay ninguna duda. Exacto. Hay una congruencia muy elevada. Lo que él está diciendo es realmente lo que él siente. De hecho, él habló de la revinculación con sus hijos y no hay elementos de ira ni elementos de venganza en la comunicación. Podríamos haber visto la unidad de acción número 4, las cejas fruncidas o los ojos tensos, que solamente ocurrió una sola vez cuando él habló, refiriéndose a cómo lo enoja esta situación, que es una unidad de acción que realmente habla sobre el enojo. Pero cuando habla de los hijos, él habló con una gestualidad pacificadora, con una intencionalidad que realmente revela que está diciendo la verdad. Seguramente... ¿Esta coincidencia de gestos con palabra es sinónimo de verdad? En realidad, ustedes saben que nosotros, inclusive en procedimientos judiciales, hablar de verdad y mentira es... La verdad y la mentira es una construcción social. Pero en términos, en términos, para responder tu pregunta, si diríamos, ¿mintió el empresario parejas en la entrevista? No, no mintió. Dijo la verdad. Uno dice, ¿qué verdad? Bueno, una verdad que es lo que él siente está siendo sincero con lo que dice. Cuando él habla de que realmente sintió que expusieron a su hijo, cuando la situación en el balcón de su exesposa, cuando él dice que quiere revincularse y cuando dice que la justicia le está impidiendo esto y va a ver a sus hijos crecer y se va a tener que revincular cuando tenga más de 18, está contando exactamente lo que él siente. Y de hecho él se presupone inocente, expresa inocencia y, por ejemplo, si hubiese tenido, si se sintiera culpable, hubiésemos visto la expresión de la culpa y los indicadores de la culpa que estuvieron ausentes. Sí, hay un momento donde él siente vergüenza, la mirada hacia abajo, al centro, siente vergüenza, yo creo que es bastante comprensible teniendo en cuenta que es una situación delicada y él está exponiéndola en la televisión. Pero no siente culpa, no hay elementos de enojo extremo ni de venganza, nos ha llamado mucho la atención porque esto no es muy común en una declaración donde las personas suelen ocultar parte de la información y suelen torcer un poco la historia. La verdad que es llamativo y es por eso que hemos hecho este análisis deteniendo las imágenes para que la gente que le interesa la disciplina en comunicación o verbal pueda verificar de cerca cómo funciona. Sí, hay que decir que esto salió en las páginas de Aireo Sonda el día domingo. Hugo, por última, ya para terminar, estos análisis que vos estás haciendo y que haces generalmente, son utilizados en la justicia, en una corte, en un juicio, y ¿cuánto tiene de importancia el análisis en sí? Es muy buena pregunta. Recuerden ustedes que el peritaje o la herramienta forense existe en distintas disciplinas. Se llama justamente forense porque habla del foro, de una interdisciplina. Siempre hablamos del médico forense que es el que ve los cadáveres. En un peritaje judicial somos muchos forenses. Está el psiquiatra, está el de balística que va a verificar dónde fue el disparo, está el que toma las huellas dactilares, está el trabajador social, está el psicólogo, y también la justicia a las partes o a pedido del fiscal o del juez, dependiendo del formato judicial, porque no en todos los países funciona de la misma manera. Quienes recaban la evidencia pueden solicitar un perito en comunicación no verbal. De hecho, en la Argentina, una de las peritos más renombradas que está en nuestro equipo de trabajo, Mabel Ramón, fue la responsable del peritaje del caso Próvolo, que ustedes conocen. Ah, sí, en Mendoza. Nuevamente está en boca... Que hoy empezó una nueva versión del caso, en Mendoza, sí. ...de los medios. Y estoy hablando de Mabel Ramón, perito de la Corte Suprema, durante más de 18 años en comunicación no verbal. Nuestro laboratorio está a disposición, generalmente, cuando se solicita un perito, estamos, pero la verdad de los hechos es que no es obligatorio y muchas veces no es vinculante. Y tampoco es que el juez se va a guiar por un solo perito. Le dice, bueno, a ver, ¿qué dice el trabajador social? A ver el informe de la auxiliar de justicia, que sería el psicólogo, el psiquiatra. Es el cúmulo de evidencias. Todos tienen, con todas esas herramientas, se toma una decisión. Porque he escuchado personas que dicen, si esto es tan cierto, ¿por qué no se resuelve la justicia solo con tu informe? Porque es como pretender que un asesinato se resuelva únicamente con el informe de balística. No, va a haber un informe de ADN, va a haber un informe de dactilar, va a haber un peritaje de distintos ángulos. Así que la comunicación no verbal hace su aporte también en esta inmensidad de peritajes que se pueden solicitar. Bien. Perfecto. Interesante. Hugo, la verdad que podríamos hablar horas y horas, exactamente. Porque la verdad que el tema lo merita. Sí, sí, sí. Pero bueno, te agradecemos entonces por la comunicación con Dinámica Informativa. Y nos preguntan acá, ¿cuándo volvés a San Juan? ¿Cuándo venís a San Juan? Y al Sonda. Y al Sonda. Gracias por la pregunta. San Juan está en el primer lugar de las visitas que voy a realizar, ni bien la pandemia nos permita. Porque hemos hecho un gran acuerdo de mutua cooperación con Telesol, que nos permite utilizar los estudios para nuevos contenidos que van a ser exportados, especialmente a México, documentales de comunicación no verbal. Seguramente muchos sanjuaninos se estarán enterando ahora. Y les quiero decir que como seguramente después de la pandemia no es posible, por lo menos para nosotros, ir directamente a los aeropuertos, hemos hecho un cambio en la mente nuestra. Bueno, vamos a ir por tierra a San Juan, pero vamos a ir seguramente en cuanto nos lo permita la situación pandémica. Y va a ser un placer para nosotros porque tenemos muchos amigos y parte de nuestro equipo, además, trabaja, vive en San Juan. Bueno, Hugo, lo vamos a estar esperando entonces, y con los brazos abiertos, obviamente. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias por la nota. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre a sus órdenes. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien. La verdad que es para hablar horas y horas, ¿no? Un análisis magnífico que está justamente en las páginas de Diario Sonda del día domingo, que lo pueden verificar también en el Ibu o en la página digital diariosondasj.com.